Hola, queridos amigos de YouTube, mi nombre es Glenda y primeramente les quiero dar las gracias por estar aquí conmigo, por visitar mi canal, por regalarme unos pocos minutos de tu día. Muchas gracias por esto. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar acerca del ser minimalista. Yo opté por ser minimalista hace un poco más de un año y eso en mi vida me ha ayudado como no tienen idea y por eso me gustaría compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, pero mientras que hablamos de eso, voy a hacer lo que sé hacer muy bien, que es cuidarme a mí misma. Porque para mí lo más importante es el cuidado personal, así que empezamos con un poquito de terapia de hielo y como les he dicho, el hielo, ¿verdad? El hielo es muy importante porque nos ayuda a desinflamar la piel, a bajar estas ojeras horribles que obtenemos día a día. Ya sea que si no dormimos o porque dormimos mucho, las ojeras siempre están ahí, ¿verdad? Bueno, pues, ok, vamos a hablar sobre el minimalismo y cómo ser minimalistas. Cómo hacerle para tener lo mínimo y así mismo obtener lo máximo. Cómo vivir con poco nos ayuda a ser felices y hacer tener la vida muy relajada, ¿ok? Porque todo lo que queremos en esta vida es mientras menos estrés, mejor, ¿verdad? Bueno, pues, y yo digo pues muchas veces. Yo creo que ya voy a tratar de no decir pues, ¿ok? Una persona minimalista como yo, tenemos la capacidad de deshacernos de las cosas en un dos por tres. Así como llegan a nuestras vidas, así se pueden ir. Porque no nos apegamos a los objetos, no nos pegamos a las cosas. Si yo miro que, por ejemplo, me quiero comprar un pantalón, unos jeans y sé que tengo en la casa cinco. Bueno, pues a fuerzas me tengo que deshacer de uno de ellos porque una de dos. Estoy pensando en comprármelo porque ya mis jeans ya están muy viejos y porque nomás están haciendo espacio en el clóset. Y ya ni siquiera tengo interés en esos pantalones porque ya están muy viejos. Entonces mejor voy y me compro unos nuevos cuando yo sé que voy a desocupar ese espacio y en el momento que yo lo traigo a la casa, agarro ese otro pantalón y va a la basura. Y así fácilmente aplicamos la regla de que uno entra y el otro se va. No necesitamos dos copias, no necesitamos dos duplicados, ¿verdad? No más necesitamos lo necesario para vivir con espacios libres, organizados, que nos miremos amplios, bien. Y así de simple y así de fácil nos simplificamos la vida. Y esto mismo va para los amores que tenemos las personas. Si tenemos personas que no nos valoran, si tenemos personas que no más quieren estar en tu vida simplemente para hacer un estorbo y no te trae nada bueno a tu vida, déjalo ir. Déjalo ir que la vida da muchas vueltas y no sabes cuándo te va a tocar, cuándo te va a llegar esa persona adecuada para ti que en vez de hundirte te va a levantar y cada vez vas a ser más grande. Y otra pequeña cosa, bueno pequeña, no es pequeña, es enorme. Que podemos tener provecho es la tecnología. La tecnología nos ha ayudado a simplificar nuestra vida enormemente. Gracias a la tecnología hemos dejado de tener tanto acumulación de papeles, tantos pagos, cartas. Ahora simplemente nos miramos en video, pagamos todo por el internet, todo. La tecnología llegó para simplificarnos la vida y así poder ser minimalistas al máximo. Bueno, pues déjame que tomo un poquito de agua porque mi meta, como les he dicho, es tratar de consumir agua, mucha agua durante todo el día. Esto es muy importante, no se les olvide. El consumo de agua y las vitaminas, ¿ok? Van de la mano. Y ya por último les quiero desear un hermoso, precioso, lindo, maravilloso día y que Dios y que el universo y que los extraterrestres, todo les ayude para hacer su vida mucho mejor. Les deseo lo mejor de este mundo. Les mando muchos besos y no se les olvide suscribirse a mí, a mí, a mi canal, al mío, solamente al mío.